Un permiso, por favor, porque tenemos una situación de emergencia en Jaina y tenemos a don Celso Marrancini. Buenos días, Celso. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, bien. ¿Qué puede decirnos de esta situación que se está dando en Jaina? Creo que es fuego plástico bello. No, no es plástico bello, no, es flexopat. Ok. Pero es un fuego muy grande y como siempre no hay agua. Yo después del incendio de Multiquímica empecé a construir un tanque de 250 mil galones. Desgraciadamente estuvo parado un mes y medio por culpa de los regidores de Jaina que no me dejaban construirlo. Y si ese tanque hubiese estado listo hoy hubiese agua suficiente para pagar ese fuego. ¿Y cuál fue el pretexto, la excusa para impedir su construcción de parte de los regidores? Bueno, ellos me querían cobrar impuestos municipales y ellos olvidan que en la zona franca no pagamos impuestos municipales. Acabaron conmigo. Incluso me notificaron en un momento en que en un programa yo dije que la mafia peor era la mafia municipal sin mencionar a Jaina. Y me notificaron dándome un día de plazo para retractarme hace como dos meses y todavía yo no he hablado de eso. ¿Cuánto pretendían cobrar? No, no, no. Pretendían cobrar los arbitrios. Yo no tengo que pagar arbitrios porque yo soy zona franca. Y ellos dicen que ellos cobran lo que les da la gana. Pero por eso, ¿cuántos ellos pretendían cobrar? No, así es. El número exacto yo no lo tengo. Entonces, eso paralizó la construcción del tanque. Eso paralizó la construcción de un tanque de 250 mil galones que en conjunto con los bomberos estábamos trabajándolo para que en caso de que hubiera un incendio en nuestras instalaciones que Dios nos lo permita o en la de terceros hubiera agua porque uno de los problemas más graves que nosotros tuvimos fue ese mismo. Fue la ausencia de agua. Hay que llamar a INAPA para que abra las bombas de agua que están frente a Pisa o frente a Itabo. Y lo que van los bomberos a coger agua ahí, ya usted sabe, el fuego en una fábrica de pláticos si no se ataca en los primeros 10 minutos. No hay forma de contenerlo. Después de lo que nos pasó a nosotros. ¿Qué está próximo a la industria que está incendiada en estos momentos? Está cerca de la Asociación de Industrias. Pero no está cerca de nosotros. ¿Pero hay estaciones de combustible cerca u otra empresa que puedan acrecentar el incendio? Indudablemente que sí. Hay empresas cerca. Yo tengo una cerca. Nosotros hemos tomado las medidas. No creo que vayamos a tener ningún problema. Pero hemos tomado todas las medidas posibles para que no se expanda. Estamos tratando de que y ya hemos hablado con el gerente general de la refinería y con el presidente de la refinería a ver si nos apoyan con el camión de espuma que ellos tienen. Indudablemente ellos tienen que estar seguros que tienen suficiente espuma porque si no tienen suficiente corren un riesgo de cualquier cosa que les pase a ellos no poder sofocar a alguien. Ya los bomberos están en la zona, ¿sabes? Sí, sí. Hace rato los bomberos están en la zona desde hace más de una hora. ¿Y los bomberos de Jaina? ¿Hay bomberos de otras jurisdicciones ya que son municipales los bomberos? Yo espero que los de Santo Domingo que son los que mejor equipados ya estén allá que sí tienen camiones de espuma y nosotros tenemos dos camiones la asociación que los tenemos en el parque de Itavo los dos camiones están allá y estamos trabajando en comprar un camión de espuma para la asociación a ver si ya ya que realmente los municipios no tienen los recursos ni el interés en ese tipo de acción asumirlo nosotros como asociación. Bueno, pues muchas gracias muchas gracias Celso muchas gracias. A ustedes, buen día.